La primera canción es el canto de entrada de la misa popular salvadoreña. Esta canción recoge una frase muy importante de Rutilio, vamos todos al banquete, a la mesa de la creación, cada cual con su taburete tiene un puesto y una misión. Esta canción se la dedico con mucho cariño al cardenal Gregorio Rosa Chávez. ¿Quién cuando supo la noticia de su investidura y que nos dio mucha alegría a todos nosotros los salvadoreños? Él dijo, recen por mí porque ahora estoy sentado en un nuevo taburete y me han dado una nueva misión, ocupando esta misma canción. Vamos. Vamos todos al banquete, a la mesa de la creación, cada cual con su taburete tiene un puesto y una misión. Hoy me levanto muy temprano, ya me espera la comunidad. Vamos todos al banquete, a la mesa de la creación, cada cual con su taburete tiene un puesto y una misión. Dios invita a todos a la misión. Dios invita a todos los pobres a esta mesa común por la fe, donde no hay acaparadores y a nadie le falta el coche. Vamos. Vamos todos al banquete, a la mesa de la creación, cada cual con su taburete tiene un puesto y una misión. Dios nos manda a hacer de este modo, una mesa donde haya igualdad, trabajando y luchando juntos, compartiendo la propiedad. Vamos. Vamos todos al banquete, a la mesa de la creación, cada cual con su taburete tiene un puesto y una misión. La misa popular salvadoreña, como todos ustedes saben, va siguiendo los pasos litúrgicos. Hemos hecho el canto de entrada, un canto que tiene la inspiración en una homilía del Padre Rutilio Grande. Y como el momento litúrgico que sigue en este momento es el Señor Tempidad. Esta canción está dedicada a los mártires del despertar, acá en San Salvador, el 20 de enero de 1979. El ejército irrumpió con tanquetas y con efectivos militares en un centro de retiros donde no había resistencia armada. Eran jóvenes que estaban haciendo un retiro espiritual guiados por el Padre Octavio Ortiz Luna. Ahí murió el Padre Octavio y murieron cuatro jóvenes y destrozaron todo el local. El Señor Tempidad para ellos. El Señor Tempidad Señor Tempidad La sangre de Abel, escucha el Señor, el llanto del pueblo, despierta en Moisés. El grito que nace de nuestras entrañas, con pilar que vayas, lo quieren callar. Señor Tempidad Señor Tempidad Señor Tempidad Señor Tempididad Señor, la injusticia nos duele y oprime Ponte a nuestro lado Somos los humildes Las botas y tanques Aplastan con saña A quien la azucará Por todo, Señor Señor, ten piedad Señor, ten piedad De tu pueblo, Señor Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad De tu pueblo, Señor Señor, ten piedad Como todos sabemos O la mayoría de los que estamos acá sabemos Hay ciertos momentos del año Hay ciertas épocas del año En que no se canta O no se reza O no se celebra Comunitariamente Dentro de la liturgia de la misa El Gloria Pero hoy lo vamos a hacer Independientemente de que sea época O no Ciertamente Esta es una de las canciones Que yo creo que Tiene bastante significado Porque fue una De las canciones Que específicamente Monseñor Romero Pidió que se compusiera En un momento determinado Monseñor Quería un himno Para el divino Salvador del mundo Que es el patrono De nuestra Patria Y esa tarea Me fue encomendada Y yo Por no quedar mal Delante de la gente Le dije que sí A Monseñor Sabiendo que no podía Ser algo digno Eso creía yo Tardé un año En componer la canción Cuando estuve Satisfecho con la letra Y con la música Salí corriendo A mostrarle la letra Por lo menos En ese momento Eso fue un día Viernes 21 De marzo Del año 1980 Monseñor Romero Vio la letra Muy rápidamente Me acuerdo que me dijo Es una letra Muy popular Y yo le prometí Que el día lunes Porque íbamos Al fin de semana El día lunes Yo le llevaría Un cassette Con la guitarra Charranganeada Y mi pobre voz Para que él oyera Un poco la melodía O la canción Ya cantada Bueno El siguiente día Fue sábado 22 de marzo El siguiente día Fue domingo 23 de marzo Todos los que Estábamos acá Estamos sabiendo Sabidos que el día Domingo 23 de marzo Fue su última humilía La famosa humilía Aquella del cese A la represión Pero también Monseñor Sin yo saberlo Dijo estas Palabras Una nota simpática También de nuestra vida Diosesana Que un compositor Y poeta Nos ha hecho Un bonito himno Para nuestro Divino salvador Próximamente Lo iremos dando a conocer Vibran Los cantos Explosivos De alegría Voy a reunirme Con mi pueblo En catedral Miles de voces Nos unimos Este día Para cantar En nuestra fiesta Patronal Y así siguen Estrofas Muy sentidas Por el pueblo La última Es muy bonita Pero los dioses Del poder Y del dinero Se oponen A que haya Transfiguración Por eso Ahora vos sos Señor El primero En levantar El brazo Contra la opresión Vibran los cantos Explosivos De alegría Voy a reunirme Con mi pueblo En catedral Miles de voces Nos unimos Este día Para cantar En nuestra fiesta Patronal Gloria al Señor Gloria al Señor Gloria al Patrón De nuestra tierra El Salvador No hay redención De otro Señor Solo un patrón Solo un patrón Nuestro divino Salvador Por ser el justo Y defensor De lo oprimido Porque nos amas Y nos quieres De verdad Venimos hoy Todo tu pueblo Decidido A proclamar A proclamar Nuestro valor Y dignidad Gloria al Señor Gloria al Señor Gloria al Patrón De nuestra tierra El Salvador No hay redención De otro Señor Solo un patrón Nuestro divino Salvador Ahora Señor Podrá ser Tu glorificado Tal como antes Allá en el monte Tabor Cuando tú veas A este pueblo Transformado Y haya vida Y libertad En el Salvador Gloria al Señor Gloria al Señor Gloria al Patrón De nuestra tierra El Salvador No hay redención De otro Señor Solo un patrón Nuestro divino Salvador Pero los dioses Del poder Y del dinero Se oponen A que haya Transfiguración Por eso ahora Vos Señor Sos el primero En levantar Tu brazo Contra la opresión Gloria al Señor Gloria al Señor Gloria al Patrón De nuestra tierra El Salvador No hay redención De otro Señor Solo un patrón Nuestro divino Salvador Nuestra próxima canción es El canto interleccional Nos gustaría Nos gustaría verles Las caras No sé si los amigos De las luces Nos ponen algo de luz Porque Nosotros Si Si no No vemos nada No vemos nada Es distinto Un aplauso Un aplauso A nuestros amigos Que ya vinieron Están ahorita Sentando Nuestras amigas Y amigos Esta canción Es el canto interleccional Paradójicamente Piquín Yo creo que es una De las canciones Más profundamente Teológicas Hoy que estudio Teología En la UCA Puedo Hablar con propiedad Aquí andan Mis compañeros De teología Les recomiendo La maestría El profesorado Valga el comercial Valga el comercial Ahí su yapa Ha de andar Llevando brochures Para repartir Y Pero es una De las canciones Menos cantadas En ciertos ámbitos En ciertos ámbitos Sí No estoy yo Muy seguro ¿Por qué? Porque el mensaje Es bien contundente ¿Verdad? Pero es una 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 canción Que además Tiene una cierta Ironía ¿Verdad? En la letra El canto Interleccional Un, dos, tres Nosotros pensamos Que era la verdad Vino su palabra Y nos hizo cambiar Nosotros pensamos Que era la verdad Vino su palabra Y nos hizo cambiar A ver si nos ayudan Con sus palmas Me dijo mi abuelita Si te quieres salvar Las cruces de la vida Tienes que soportar Pero resignaciones No es lo que quiere Dios Él quiere tus acciones Como obra de amor Nosotros pensamos Que era la verdad Vino su palabra Vino su palabra Y nos hizo cambiar Nosotros pensamos Que era la verdad Vino su palabra Y nos hizo cambiar Que feliz Y no aguanta Y no aguanta Un nuevo faraón Y manda a todo el pueblo A hacer su liberación Nosotros pensamos Que era la verdad Vino su palabra Y nos hizo cambiar Nosotros pensamos Nosotros pensamos Que era la verdad Vino su palabra Y nos hizo cambiar Nosotros pensamos Que era la verdad Vino su palabra Y nos hizo cambiar Muchas gracias Este Nunca vamos a tener Una misa tan rápida Como la que estamos Teniendo hoy ahorita Si así fuera Monseñor Romero Monseñor Romero Muchas veces En sus homilías Yo creo que todos acá Lo vivimos Lo escuchamos O lo hemos leído En las homilías Que por cierto Fueron reeditadas De manera impecable De manera impecable Y con una acuciosidad Todas las homilías De Monseñor Romero Por auspicio De UCA Editores Quiero agradecer Y quiero que me acompañen En ese reconocimiento A un gran amigo Que fue El Digamos El líder La cabeza De la obra De reedición Con mucha acuciosidad Con mucha paciencia Con mucho profesionalismo Y lo estamos recordando En este día A nuestro buen amigo Miguel Cabada Díez Lo que sigue Lo que sigue Es el ofertorio Por supuesto ¿Verdad? Esta canción Es prácticamente De las primeras Que yo compuse Cuando yo compuse Esta canción No sabía Que iba a terminar Haciendo Una serie de canciones Que darían forma A la obra completa El ofertorio Fue compuesto Muy temprano Allá por los años 1976 Quizás Creo que todavía Yo participaba De la pastoral juvenil Que existía En la iglesia De San José Una iglesia Histórica Que era Que era una iglesia Prácticamente Que venía De la época Colonial En San Salvador Y que terminó Siendo quemada Ahí compuse Esta canción Que es ahora El ofertorio De la misa Popular salvadoreña Todos te presentamos Confiando en tu amistad Nuestro esfuerzo Nuestro sudor Nuestro diario Trabajar Queremos ser convertidos Nuestras luchas Y el dolor En tu vida Y en tu valor Derrotando Al opresor Mira las esperanzas De este pueblo Que hoy te llama Mira los sufrimientos De los pobres Que te buscan Atiende el clamor Del pueblo Que está viviendo En la opresión Queremos resucitar En tu vino En tu vino Y en tu pan Queremos resucitar En tu vino Y en tu pan Todos nos representamos Confiando en tu amistad Nuestro esfuerzo Nuestro sudor Nuestro diario Trabajar Queremos ser convertidos Nuestras luchas Y el dolor En tu vida Y en tu valor Derrotando Al opresor Somos un pueblo Hambriento Que camina En tierra ajena Solamente son nuestras La miseria Y las cadenas Libranos del egoísmo La esclavitud Y la opresión Queremos resucitar Nuestra sed De salvación Queremos hacer en ti Nuestra sed De salvación Todos te presentamos Confiando en tu amistad Nuestro esfuerzo Nuestro sudor Nuestro diario Trabajar Queremos ser convertidos Nuestras luchas Y el dolor En tu vida Y en tu valor Derrotando Al opresor La siguiente canción Es una canción Que compusimos Invitando A una de las De las integrantes Más importantes Del grupo Que en aquel entonces Grabamos la misa Popular salvadoreña Y es La Panchita La Panchita La tiene ahorita aquí Roberto Entre sus piernas Vean que bonito Tenerle la Panchita Entre sus piernas Ah Piquín Piquín Pero suena bien Suena bien Sí Ok Por eso lo regañaba Rutilio Grande A Piquín No, no, no Pícaro Ya ven Ya ven Pícaro Porque Piquín Tiene caras Así de que Inocente Pero cuando uno Se imagina Cha Le pone la Verdad Y Rutilio Grande Lo perseguía En los pasillos Del externado Porque no le gustaba Meterse la La camisa Dentro del pantalón Y lo andaba Persiguiendo Y le decía Gordito Gordito Metete la camisa Puro chambre Puro chambre Imagínense Yo a Piquín le hago La broma Vos sos el único Ser Sobre el planeta Que te ha dado El lujo Que dos santos Te regañen Verdad Sí, eso es cierto Imagínense Lo regañaba Rutilio Grande Y lo regañó Monseñor Romero Y nunca me he compuesto Y sigue Sigue No, no, no Imagínense A ver Yo quiero Aparte de presentarles A La Panchita Quiero presentarles Al doctor Sergio Arias Que nos va a acompañar En esta canción Con su guitarra Démosle un aplauso Por favor Al doctor Sergio Arias Santo, 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 santo Santo, santo es nuestro Dios Señor de toda la tierra Santo, santo es nuestro Dios Santo, 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 santo Santo, santo es nuestro Dios Señor de toda la historia Santo, santo es nuestro Dios Que acompaña a nuestro pueblo Que vive en nuestras luchas El universo entero El único Señor Bendito a los que en su nombre El Evangelio anuncia La buena y gran noticia De la liberación ¡Vámonos! Santo, 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 santo Santo, santo es nuestro Dios Señor de toda la tierra Santo, santo es nuestro Dios Santo, 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 santo Santo, santo es nuestro Dios Señor de toda la historia Santo, santo es nuestro Dios Y acompaña a nuestro pueblo que vive en nuestras luchas, el universo entero, el único Señor. Ven y todos los que en su nombre el Evangelio anuncia la buena y gran noticia de la liberación. Para esta canción que también retoma un pasaje importante de Rutilio Grande, vamos a invitar a un amigo muy especial por el cual tenemos un cariño y una admiración extraordinaria. Él es del grupo Son Tres Cuartos, Carlos Serpas. Le preguntaba a Piquín, ¿cuál es la historia de esta canción? ¿Por qué la escribiste? Gracias. Ciertamente, como decía Paulino antes, es una canción que recoge una frase que a mí me impactó, una frase que yo le escuché al Padre Rutilio Grande en una de las caminadas evangelizadoras que él hacía por los cantones, más que por los cantones, por caceríos perdidos en la zona de Aguilares. En esa Semana Santa, porque me acuerdo ahora que fue una Semana Santa, que yo me trasladé a Aguilares para pasar la Semana Santa allá y acompañar todas las liturgias y las celebraciones, y el Padre Rutilio con el equipo pastoral de Aguilares hacían la repartición de las zonas geográficas. A mí me tocó, gracias a Dios y con una gran suerte, caminar con el Padre Rutilio, acompañarlo en donde él fuera. Y llegamos a un caserío, un caserío en donde solamente había mujeres y niños, los hombres estaban en el campo trabajando. Cuando el Padre Grande llegó al caserío, inmediatamente, como una sola voz convocando, todos los habitantes con sus niños salieron de sus chozas y se congregaron en una ermita, que era una iglesita pero pequeñísima y hacía un calor terrible Semana Santa. Y el Padre Grande hizo la misa, yo me senté en la parte de atrás y todas las demás personas, que todos eran campesinos, campesinas de ese caserío, pues estaban llenando la ermita. La homilía del Padre Grande fue, miren, nos dijo a todos los que estábamos ahí, aquí no tenemos corderos, no conocemos lo que son los corderos, aquí lo que conocemos son las vacas. Todos sabemos cómo viven, algunos han tenido, otros no tienen, pero vemos que aquí lo que se destaza y lo que sirve para vender o para consumir son las vacas, las reces. Y yo creo que debemos de entender, dijo el Padre Grande, más o menos con estas palabras, de que Cristo fue al sacrificio como el gran destazado en la cruz. En ese momento yo dije, caramba, qué figura tan adecuada para la mentalidad salvadoreña, que ciertamente no tenemos corderos, como en otras latitudes de Arabia, de Europa o de otros zonas geográficas, y nosotros acá lo que tenemos son las vacas, pero ciertamente van sin protesta, van al sacrificio sin, digamos, resistirse. Ese es lo principal de la figura en términos teológicos, aquí Paulino me asesora en eso, de la figura del Cordero de Dios, pero es en la traducción del Padre Rutilio Grande, el destazado en la cruz. Vamos. Vos sos el destazado en la cruz, y has vencido la maldad del mundo, denunciando al injusto opresor, levantando del polvo a los pobres. Te pedimos que nos oigas, que escuches el clamor de tu pueblo. Vos sos el destazado en la cruz, masacrado por los poderosos, hoy derramas tu sangre también, en la sangre de nuestros caídos. Te pedimos que nos oigas, que escuches el clamor de tu pueblo. Te pedimos que nos oigas, que escuches el clamor de tu pueblo. Vos sos el destazado en la cruz, que construyes la paz con justicia, ayúdanos a no desmayar, a luchar porque venga tu reino. Que tu paz llegue a nosotros, cuando hagamos brotar la justicia. Que tu paz llegue a nosotros, cuando hagamos brotar la justicia. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 casa donde mataron a Alfonso Navarro, ¿verdad? Y estábamos hablando de la línea política de nuestra organización, el Bloque Popular Revolucionario, el glorioso Bloque Popular Revolucionario. ¡Que viva! Y discutíamos el tema de la guerra popular prolongada. Yo recuerdo que abrí la Biblia y le dije a Plácido, mirá, no hay que andar muy lejos, aquí dice lo que hay que hacer, ¿verdad? Y era el libro de la Eclesiastes en el capítulo 3, versículo 3, entonces la canción se llama Eclesiastes 3, 3, todas las cosas tienen su tiempo. Todas las cosas tienen su tiempo, todo lo que está debajo del sol tiene su hora. Hay tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de sembrar y recoger lo sembrado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir, tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de entregarse al luto y a la fiesta. Tiempo de tirar piedras al río y de recoger las mismas piedras, tiempo de abrazar y tiempo de dejar los abrazos. Tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de tirar, tiempo de rasgar y tiempo de rasgar, tiempo de rasgar y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de odiar, tiempo de guerra y tiempo de paz, tiempo de tirar piedras al río y de recoger las mismas piedras, tiempo de abrazar y tiempo de dejarlos abrazos. Tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de mirar, tiempo de rasgar y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de odiar, tiempo de amar y tiempo de odiar, tiempo de guerra y tiempo de paz. Cuando el pobre crea en el pobre no va a haber que quebrarse la cabeza, analizando mucho, ¿verdad? Y Monseñor Romero dijo, con este pueblo no cuesta ser buen pastor y yo la vez pasada pensaba que quizás era al revés el asunto, ¿verdad? Con ese pastor no costaba ser buen pueblo. Ahora tenemos muchas cosas que hacer. Cantamos la última canción de la misa y seguimos con la de Monseñor Romero. Guillermo, ¿vas a dirigirnos algunas palabras? Todo está suficientemente dicho y claro, pauleno. Queremos que el gobierno tome en serio que de nada sirven las reformas si van teñidas con tanta sangre. En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno, en nombre de Dios, cese la depresión. Cuando el pobre crea en el pobre, ya podremos cantar libertad. Cuando el pobre crea en el pobre, construiremos la fraternidad. Hasta luego, mis hermanos, que la misa terminó, ya escuchamos lo que Dios nos habló. Ahora sí, ya estamos claros, ya podemos caminar, la tarea debemos continuar. Cuando el pobre crea en el pobre, ya podremos cantar libertad. Cuando el pobre crea en el pobre, cuando el pobre crea en el pobre, construiremos la fraternidad. Todos nos comprometimos en la mesa del Señor, a construir en este mundo el amor. Y a luchar por los hermanos, ya sea comunidad, Cristo vive en la solidaridad. Cuando el pobre crea en el pobre, cuando el pobre crea en el pobre, construiremos la fraternidad. Cuando el pobre crea en el pobre, construiremos la fraternidad. Cuando el pobre crea en el pobre, cuando el pobre crea en el pobre, ya podremos cantar libertad. Cuando el pobre crea en el pobre, cuando el pobre crea en el pobre, construiremos la fraternidad. ¡Que часos no son Прiste de comer, sino para no sufrirmos. Cuando el pobre crea en el pobre, nos brota, cruiremos la fraternidad. ¡Viva Monseñor Romero! ¡Que viva! Queremos nosotros los músicos aquí presentes, darle un pequeño recuerdo de este día a nuestro amigo Guillermo Cuellar. no puedes echar luz al público porque creo que es la primera vez en la historia que se canta la misa popular salvadoreña completa como concierto la hemos cantado miles de veces cientos de ciudades, decenas de países pero nunca en El Salvador como un concierto y este día para nosotros ha sido muy especial y en este cuadro hemos firmado todos los músicos sin que Guillermo se diera cuenta al inicio de cuando probábamos y dice así el elenco de Cantando Unidos por Monseñor Romero hace entrega del presente reconocimiento a Guillermo Joaquín Cuellar Barandiarán por su aporte a la memoria de la lucha del pueblo cristiano en El Salvador a través de su extraordinaria composición titulada Misa Popular Salvadoreña obra que recoge los testimonios vivos del padre Rutilio Grande Monseñor Romero los mártires del despertar y de centenares de catequistas sacerdotes y religiosas que sufrieron persecución y muerte en defensa de la fe el pueblo cristiano salvadoreño les agradece sus versos acordes y melodías cantando unidos por Monseñor Romero a los 18 días del mes de marzo del 2018 con todo cariño fuerte el aplauso para Guillermo y la primera de nuestras cuatro canciones para Monseñor está a cargo de Kutumay y Kuinam ¿Ustedes recuerdan la frase muy famosa de Monseñor Romero que dijo tal vez me ayudan a completarla ¿si me matan? bueno esta canción la hicimos pensando en esa frase porque resulta que la profecía se cumplió acá está el pueblo reunido entonces esta canción gracias justamente esta canción la hizo el grupo pensando en estas hermosas reuniones que tenemos en diferentes acontecimientos en las luchas por el agua en las luchas por la reivindicación de la mujer por la juventud por la democracia por la justicia por nuestros héroes y con esta canción queremos decir ya está aquí Monseñor Romero ¡Golaro Romero! Una voz desafiante en el desierto Una vida ejemplo de un santo Un pueblo que te ama y no te olvida Una guerra que nunca termina Aquí estamos vivenciando profecías Rehusando no aceptamos tu partida No dejaremos que te suban al altar Tu lugar está aquí en la calle Y en la plaza Y ahora estamos aquí los herederos de Romero Caminando firme a la victoria final Por la justicia y por la dignidad de nuestro pueblo Nuestro canto es por Romero que está aquí Ya está aquí, junto a su pueblo Romero Ya está aquí No se fue, en cada puño alzado Resucitó No se fue, en cada puño alzado No se fue, en cada puño alzado Ya está aquí, junto a su pueblo Romero Ya está aquí No se fue, en cada puño alzado Resucitó Ya está aquí, junto a su pueblo Romero Ya está aquí No se fue, en cada puño alzado resucitó ya está aquí junto a su pueblo romero ya está aquí nos se fue en cada puño alzado en cada puño alzado en cada puño alzado resucitó la siguiente canción es una canción bastante conocida se llama símbolo de rebeldía una canción claro que la conocemos por supuesto una canción compuesta por un gran compositor salvadoreño que integró en algún momento Yolocan Baitá Álvar Castillo originario de Sensuntepeque vamos 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 1,2,3,2 Música Símbolo de rebeldía fue tu manera de amar Serás por siempre profeta, guía de la libertad En esos tiempos de guerra, tu valentía orientó La esperanza justiciera, gritando liberación Monseñor, vives hoy en el corazón del pueblo que tanto te amó Monseñor, tu verdad nos hace marchar a la victoria final Monseñor, vives hoy en el corazón del pueblo que tanto te amó Monseñor, tu verdad nos hace marchar a la victoria final Música Hoy tus palabras sencillas denuncian la realidad Marcan con sangre al tirano, llaman al pueblo a luchar No podrán callar tu ejemplo, el imperio del dolor Tu sangre será la vida, el renacer del amor Monseñor, vives hoy en el corazón del pueblo que tanto te amó Monseñor, tu verdad nos hace marchar a la victoria final Monseñor, vives hoy en el corazón del pueblo que tanto te amó Monseñor, tu verdad nos hace marchar a la victoria final Monseñor, vives hoy en el corazón del pueblo que tanto te amó Monseñor, vives hoy en el corazón del pueblo que tanto te amó Monseñor, vives hoy en el corazón del pueblo que tanto te amó Esta canción que vamos a hacer ahora, que se titula El Profeta La escribió otro gran artista popular de nuestro país, Jorge Palencia Y bueno, seguro que se la pueden y cantémosla juntos Dice así Por esta tierra del hambre Yo vi pasar a un viajero, humilde, manso y sincero Valientemente profeta Que se enfrentó a los tiranos Para acusarles el crimen De asesinar a su hermano A defender a los ricos Podrán matar al profeta Pero su voz de justicia no Y le encontrarán en silencio Pero la historia no callará Con su evangelio en la mano Monseñor Romero Monseñor Romero quiso Hacer justicia y la hizo Monseñor Romero Y le encontrarán en silencio Y le encontrarán en silencio Pero la historia no callará Monseñor Romero 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 Bueno Cristo Mesoamericano hemos cogido esta canción Porque la letra es de Miguel Cabada alguien que supo plasmar Un aplauso para Miguel alguien que supo plasmar en unas palabras un retrato vivo de las comunidades y del sueño que tenemos todos los que pensamos que se puede cambiar esta realidad, él lo supo plasmar en esta canción y quiero terminar diciendo que ya sabemos que Monseñor Romero va a ser elevado a los altares dentro de muy poco, pero Guillermo Cuellar escribió hace años una canción que dice proclame lo santo siguiendo su andar, parece ser verdad que el Papa Francisco y el Vaticano está dando unos pequeños pasos para seguir ese andar, no embalde, esa profecía se va a cumplir verdad, que lo van a proclamar santo en ese contexto de cambio en la iglesia y de desafío por los nuevos retos, muchas gracias por venir, les esperamos en la próxima Cristo Mesoamericano Cristo Mesoamericano, toma su cuerpo en tus manos para ser un pueblo nuevo con vida y dignidad Cristo Mesoamericano, bebe su sangre en tus labios para ser un pueblo nuevo con vida y dignidad Cristo Negro, Cristo Maya, Cristo Miskito y Jordi, Cristo Lenca, Cristo Nahuatl, Galileo y Quiché Cristo Río y Montaña, Cristo Árbol, Cristo Mar, Cristo Puma y Quetzal, Cristo Selva por Talar Cristo obrera costurera, la maquina y el hogar, Cristo madre compañera, fortaleza para amar Cristo niña de la calle, vete goma de mascar, Cristo niño huele en pega, arrombado en un portal Cristo Mesoamericano, toma su cuerpo en tus manos para ser un pueblo nuevo con vida y dignidad Cristo Mesoamericano, bebe su sangre en sus labios para ser un pueblo nuevo con vida y dignidad Cristo joven y rebelde, con la gorra de rapear, estudiante carpintero, Cristo inquieto soñador Cristo abuela, Cristo abuelo, desechado en un asilo, apartado en el olvido, Cristo enfermo en soledad Cristo suda en la zafra y en las cortas de café, Cristo pobre jornalero, Cristo milpa y maíz Cristo cruza la frontera para poder trabajar, ilegal y marginado, añorando retornar Cristo pueblo maltratado, Cristo pascua y libertad, Cristo mucha muchedumbre que angela a resucitar, Cristo vida y esperanza, Cristo verbo buena nueva, Cristo voz de los profetas, Romero de la verdad Muchas gracias El 24 de marzo, la iglesia no olvidará, otra vez bañan con sangre, al que dijo la verdad Al que dijo la verdad Hoy nos quitaron al hombre, más valioso de la iglesia, por su ejemplo y valentía, un verdadero profeta Y en los sencillos y humildes, pusiste tu corazón Recuerdo cuando llegabas, allá por nuestros cantones, a ver a los Los campesinos, a ver a tu gente pobre Música Música La sangre que derramaste fue por la causa de un pueblo que hoy sufre gran represión Música Por los ricos y el gobierno, al pueblo le queda claro, que tu muerte no fue aislada Música 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 Música